Voy a salir a comprar Uff, no me quedan mascarillas Tendré que comprar también Pues la verdad que no sé si llegaré al final de mes Con estos ejemplos queremos decir que la salud puede no estar al alcance de todo el mundo económicamente Y pensamos que la salud es lo último que debería tener un precio